¿Qué toca hacer hoy? Está en pantalla. ¿Qué dice? ¿Qué toca hacer hoy? Movimiento mecánico o MRU, ¿no? Entonces empezamos. Primero a describir. Está el objetivo, está la capacidad, está el lema, está la fecha. ¿Me dejo entender? ¿Listo? Entonces, primero empezamos con las características físicas del movimiento, ¿ya? O sea, antes de empezar, de lleno lo que es el movimiento mecánico, déjame decirte que se estudian diferentes fenómenos. El movimiento de un satélite, el movimiento de un auto, el movimiento de una partícula, de una pelota, de un disparo de una pelota, de una bala, el proyectil, de un arma que dispara una... O sea, el movimiento de una bala cuando se dispara un arma, un revólver, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo tipo de movimiento que tú observas. El movimiento de un insecto, ¿me dejo entender? Entonces, al ser así, el movimiento muy amplio, se analiza sus características físicas. Entonces, empecemos. Muchas veces por nuestro trabajo o estudio, o que a ser cotidiano estamos obligados a viajar a distintos lugares. En estos casos debemos conocer la ruta o trayectoria que debemos seguir. Luego consideramos el tiempo que tardaríamos de llegar. Si estamos apurados, tomamos un determinado medio de transporte. Obviamente un auto, ¿no? ¿Me dejo entender? Para viajar más rápido. En estas actividades se distingue que tenemos la noción de algunos conceptos relacionados con el movimiento, tales como trayectoria, tiempo, rapidez y de otros conceptos. ¿Me dejo entender? Que sirven para describir actualmente, adecuadamente, los movimientos mecánicos de muchos cuerpos. Estos conceptos que sirven para describir el movimiento mecánico y las leyes que los rigen, forman parte de la cinemática. La ciencia que estudia el movimiento, la rama de la física que estudia el movimiento, se llama cinemática, que viene del griego kinema, que significa movimiento. ¿Correcto? Sigamos. Para analizar ese movimiento de la partícula, primero debemos de ubicarlo en un espacio y en un tiempo. Es decir, siempre hay un objeto o una persona, más que tú es una persona, que observa el movimiento. A eso se le llama observador. El observador ve dónde está el objeto que se mueve o la partícula o el cuerpo. El móvil tiene distintos nombres. Cuerpo, partícula, móvil, objeto, ¿no? Que se mueve. Entonces, ese móvil, ¿correcto? El observador lo ve y crea un sistema de referencia, ¿correcto? Pero mientras que el observador no se mueve, el sistema de referencias inercial. Es decir, el cuerpo, el observador, el que mira, el que ve, el que describe el movimiento, no se mueve, no experimenta velocidad. Por eso se le llama sistema de referencia inercial. Pero, ¿qué sucedería si él, si la persona que observa el fenómeno, que se está moviendo, por ejemplo, una mosca, también se está moviendo, está corriendo, por ejemplo, o está avanzando? Entonces, en ese caso, se trataría de un sistema de referencia no inercial, cuyo cálculo es mucho más complejo y más avanzado. Y no se hará en esta parte del curso. Solamente vamos a trabajar, que quede claro, con sistemas de referencias inerciales. Es decir, donde el observador nunca se mueva, pues. ¿Correcto? Se entendió que en su sistema de referencia inercial, y un sistema de referencia no inercial, o no se entendió. Pregunto. ¿Se entendió o no se entendió? Estoy evaluando. Yo evalúo todo. Ya me conocen a mí. ¿Se entendió o no se entendió? Si no he entendido, lo puedo repetir otra vez. Repito. El observador que mira el fenómeno, se le llama a todo eso de ahí, observador, con el objeto que se mueve, lo llaman sistema de referencia inercial. ¿Por qué? Porque el observador no experimenta movimiento. Punto dos. Si el observador se moviera, avanza, genera un sistema de referencia no inercial, cuyo análisis y desarrollo es más complicado. Para fines didácticos, para fines, y para el nivel preuniversitario, y para el nivel escolar, se utiliza sistemas de referencias inerciales. El no inercial se estudia cuando ya hagas tú la carrera de física pura, o cuando llevas cursos o carreras de ingeniería, ahí harás física y harás sistemas de referencias no inerciales. Y el catedrático que te explique es especializado en eso. Yo sé, pero no te puedo enseñar en esta clase de hoy. Listo. Ahora, ¿quién es un observador? Por ejemplo, aquí está el observador. Es una persona. Puede ser tú, puede ser Alessandro, puede ser Diana, puede ser John, puede ser Liliana, puede ser Kevin, puede ser Michael, puede ser Junior, puede ser Siva Kappa. Cualquiera de los que estamos presentes en la clase puede observar el movimiento. Un fenómeno. Ahora, vamos a ver qué cosas estamos viendo aquí. ¿Qué cosas se mueve? ¿Qué se mueve? ¿Una P? ¿Qué se está moviendo ahí en la figura? Pelota. Una pelota, pues, ¿no? ¿La pelota de dónde parte? Ahí está, puedes observar. Del punto A. Del punto A. ¿Hacia dónde llega? Al punto B. Muy bien, al punto B. ¿Y él, con qué mide ese movimiento? ¿Qué utiliza? Un... Un reloj. Un reloj. Lo está cronometrando. ¿Cuánto tiempo avanza? O sea, tiempo, hay posición, hay un sistema de referencia, ¿no? Correcto. Entonces, ¿qué es? Para describir y analizar el movimiento mecánico es necesario asociar al observador un sistema de coordenadas cartesianas y un reloj. Tiempo. A este conjunto se le llama sistema de referencia. Movimiento mecánico. Es un fenómeno físico que consiste en el cambio continuo de posición que experimenta un cuerpo. ¿Correcto? Respecto de otro tomado como referencia. Por ejemplo, aquí la personita. ¿La personita qué está haciendo? La personita. A ver, acá tenemos tres observadores. ¿Qué hace el observador A? Ayúdame. ¿Qué hace el observador A? Voy a cantar más ya la imagen ya. ¿Qué hace el observador A? ¿Qué hace A? ¿Se mueve o no se mueve? ¿Se mueve? No se mueve. Ya, si no se mueve, ¿qué sistema de referencia genera? Inercia. 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 Observador. Yo expliqué. Expliqué. Por eso dije y pregunté. ¿Entienden o no entienden? Y repetí dos veces. Pregunto otra vez. Pregunto otra vez. Pregunto otra vez. Esta persona. En A. ¿Se mueve o no se mueve? No se mueve, ¿no? Ya. Perfecto. ¿Qué sistema de referencia te genera? Estoy preguntando. Él no se mueve. Está mirando. Está que mira. ¿Qué sistema de referencia genera? ¿Qué sistema de referencia genera? No puede ser. No hay nadie que me responda. Pero ya he explicado sistemas de referencia. He explicado. A ver, voy a repetir por tercera vez y la última vez. Si deseas volver a entender, tendrás que mirar el video de clase. A ver. Explico. Explico otra vez. Cuando el observador no se mueve y solamente describe el fenómeno, genera un sistema de referencia inercial. ¿Se entendió? Ahora, si el observador también se está desplazando, está avanzando, está moviéndose. Correcto. Genera un sistema de referencia no inercial. Ahora, yo pregunto. Voy a preguntar. Él no se mueve. Él no se mueve. Él no se mueve. Está ahí, pues. ¿Qué sistema de referencia genera? Inercial. 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 Ah, por fin. ¿Quién me dijo inercial? ¿Quiénes fueron? Oa. Coveña. Coveña. ¿Quién más? Silva. Oa. Ah, Kipujúa también, ¿no? Diana, ¿cierto? Nadie más dijo. ¿Quién más dijo inercial? Escuché tres personas. ¿Capa también? ¿Capa también? Sí. Muy bien. Te anoto, Capa. Te anoto, Capa. Perfecto, perfecto. Perfecto. Sigamos, sigamos. Ahora, dime el C, el observador. El observador que está ahí sentado dentro del auto. El observador dentro del auto, ¿qué observador sería? No inercial. No inercial. Él no se mueve. Él está dentro del sistema. Ya. Y el que está conduciendo, el que está conduciendo, ¿quién? Coveña también responde, ¿no? Ya. El que está conduciendo, analiza. El que está conduciendo el carro, ¿qué sería? ¿Qué observador sería? El que está conduciendo el carro. No inercial. No inercial. ¿Inercial o no inercial? No inercial. No inercial. Él está dentro del sistema de referencia. O sea, él no está describiendo el fenómeno. Inercial. ¿Qué sistema de referencia? Inercial. Pues, también te decía, de inercial. Inercial. ¿Quién dijo inercial? Inercial. ¿Quién dijo inercial? ¿Me escucha, profesor? ¿Quién? ¿Me escucha? Te escucho bajito, porque sus audios lo ponen bajo. No sé, pues, porque lo pondrán bajo. ¿Te lo escucha, profesor? Ah, te escucho ahora de fuerte. Mi audio está al 100%, por si acaso. Ah, toca. Ahora, mira, experimenta un movimiento mecánico. B, experimenta un movimiento mecánico. De esto podemos concluir que el movimiento mecánico no es absoluto, sino que es relativo. Pues, depende del sistema de referencia. Ahora, elementos del movimiento, ¿ya? Ahí está el observador. Es una persona. Está mirando, nada más. No se mueve. Ahora, aquí está el objeto, el móvil. En la posición inicial, ¿sí o no? Ahora, desde el origen del sistema de coordenadas, hacia el punto donde está el móvil, hay una posición inicial, R0. Ahora, aquí está el punto final, ¿correcto? ¿Sí o no? Bueno, la partícula viene desde A y avanza hasta B. ¿Me dejo entender? Ahora, desde el punto final, aquí, hasta el origen, te genera una posición final. Posición inicial, posición final. ¿Me dejo entender? La separación entre los dos puntos me da la distancia. Es decir, distancia es la separación que hay de un punto inicial a un punto final. ¿Correcto? Pero todo lo que avanza, mira. Mira cómo hace el movimiento esta partícula. ¿Cómo qué movimiento sería? ¿Qué tipo de movimiento crees que sea? ¿Recto? ¿Qué movimiento hace la partícula? Mira, guíate, por favor. ¿Qué haría? Es como un semicírculo. Ah, muy bien, Greco. Felizmente te anoté. Muy bien, Greco. Muy bien, muy bien. Es como un semicírculo. No sea, guíate, pues. No sea, tampoco es que no sepas para decirme cómo es, ¿no? Más o menos. Es como un circulito, ¿no? Por ahí, ¿no? Ya, eso es la trayectoria. Es este verdadero movimiento. ¿Me dejo entender? Ahora, si yo determino cuánto vale esa trayectoria, ¿qué estoy calculando? O sea, si yo sé cuánto vale, por ejemplo, esto vale 8 y esto vale 3, ¿qué estaría calculando yo para esa esferita? ¿Qué estaría calculando yo? ¿La distancia? La distancia. No, pues. La trayectoria. La trayectoria. La trayectoria es la línea, nada más. Pero si yo estoy calculando cuánto vale esa línea, o sea, acá vale 8 y acá vale 3, ¿qué estaría calculando yo? El espacio. La distancia. Ya lo escuché, por ahí lo he escuchado, y hablan bajito, no sé por qué. ¿Alguien los mira? O les pido que sepan sus cámaras. El punto inicial, el punto final. La distancia, profesor. La distancia. La distancia. No, la distancia, la distancia es otra cosa. ¿Qué estaría calculando, jovencitos? Estaría calculando el recorrido, se llama espacio recorrido. ¿Cuánto avanzado? ¿Cuánto avanzas, pues? ¿Me dejo entender? Es el espacio recorrido, lo que estoy calculando. Distancia es de donde inicia a donde llega, nada más. Esa es la distancia. Ahora, la trayectoria es... ¿Qué figura me forma? Pues una curva, un circulito, no sé. Pero si yo sé cuánto vale esa longitud, se llama trayectoria. O sea, se llama espacio recorrido. O sea, tu espacio recorrido es este, pues. Es esto, esto de acá. Eso que yo señaló con la flechita. Esa línea es... ¿Cuánto avanza, pues, no? En longitud. Ahora, móvil. ¿Qué es el móvil, jovencitos? Móvil es el cuerpo partícula que realiza un movimiento. Es el que se mueve. Trayectoria es aquella línea continua que describa un móvil respecto de un sistema de referencia. En consecuencia puede ser rectilínea, circunferencial, elíctica o parabólica. Puede ser cualquiera de ellas. ¿Me dejo entender? Ahora, recorrido. Ahí está. Es la medida de la longitud descrita, ya descrita, ya la longitud de la trayectoria descrita por el móvil. Es decir, el tamaño de esa trayectoria y el recorrido. ¿Me dejo entender? Es decir, desplazamiento. ¿Qué es el desplazamiento? Es una magnitud física vectorial que determina el cambio de posición que experimenta el móvil. Gráficamente lo representamos mediante un segmento de recta dirigido desde la posición inicial hasta la posición final. ¿Me dejo entender? Es muy facilito. Ahora, ¿qué es la distancia? Es una magnitud escalar. Se define como el módulo del vector desplazamiento. Eso viene a ser la distancia. Rapidez y velocidad son dos magnitudes que suelen confundirse con frecuencia. Mucha gente lo confunde. Recuerda que la distancia recorrida y el desplazamiento efectuado por un móvil son dos magnitudes diferentes. No confundas distancia recorrida de color, de color, de color, de color azul, con desplazamiento de color rojo, de color rojo, de color rojo. ¿Correcto? Ahora, precisamente por eso, cuando lo relacionamos con el tiempo, también obtenemos magnitudes diferentes. La rapidez es una magnitud física escalar que relaciona la distancia recorrida con el tiempo. La velocidad es una gran magnitud vectorial que relaciona el cambio de posición del desplazamiento con el tiempo. ¿Correcto? Ahora, miren, el cambio de posición se puede dar en un intervalo de tiempo o en un instante de tiempo. O sea, hay dos tipos de velocidades. Esto es lo que te narra, ¿ya? Es lo que te dice. O sea, se puede dar en forma rápida, ¿correcto? O también se puede dar en forma más pausada. Por eso se dice en un instante de tiempo. En un instante significa que es rapidísimo. Así, corto. Por eso surge la velocidad media. ¿Qué es una velocidad media, jóvenes? Es aquella velocidad que mide tomando en cuenta el desplazamiento y el tiempo empleado. Esto quiere decir que es independiente de la trayectoria. O sea, a la velocidad media no le interesa, o sea, una mosca, por ejemplo. Avanza, avanza, avanza. Sí, se da vueltas, gira, sigue, sigue. Puede ser lo que tú quieras con la mosca. Pero aquí interesa dónde inició la mosca y a dónde llegó. Ya, ¿eso qué me determina? La distancia o desplaz. ¿Desplaz? ¿Cómo se llama? Está en la imagen. Desplazamiento. Perfecto. A mí me interesa eso. Para la velocidad media le interesa el desplazamiento. Ahí está. Puedes ver, ¿no? Ahora, ¿tú cómo calculas la velocidad media? Divides el desplazamiento o la distancia. Distancia entre el tiempo. Nada más. No te compliques. Te vuelvo a explicar. Por segunda vez. Puede ser lo que sea. El móvil da giras a donde tú decides llegar. Giras a giras, círculos. Correcto. Pero, ¿sabes cuál es el detalle? El detalle es el siguiente. A ti te interesa en dónde inició y en dónde partió y a dónde llegó. Y calculas la distancia o desplazamiento. Que es lo mismo, ¿no? Divides ese desplazamiento entre el tiempo. ¿Cuánto tiempo le tomó? y te da la velocidad media. ¿Correcto? Ya eso está zanjado. Ahora, rapidez media. La rapidez media es diferente. Es una manitura escalar que matemáticamente se define como la distancia recorrida por el móvil durante un intervalo de tiempo. ¿Correcto? La rapidez media, o también se llama instantánea, mira, escucha, se llama rapidez media. Una cosa es velocidad media, otra cosa es rapidez media. La rapidez media, vas a hacer de esta forma, distancia recorrida. O sea, ¿te acuerdas lo que avanzó el carrito? Mira, ¿no? ¿Te acuerdas que la mosca hizo una, giró, subió, bajó, volvió a girar, bajó, subió, y luego se detuvo, ya? Todo eso lo tienes que medir. Tienes que saber cuánto es eso, todo eso. Una vez que sepas tú cuánto es eso, ¿qué haces? Divides entre el mismo tiempo que demoró. Me dejo entender, es decir, para la rapidez media, empleas, empleas tú qué cosa, empleas la distancia recorrida. Pero para la velocidad media, empleas distancia, que quede claro, que quede eso zanjado. Ahora, velocidad. La velocidad, ¿qué es? La velocidad es una magnitud física vectorial, ¿ya? Que se expresa la rapidez con la cual un móvil cambia, con la cual un móvil cambia de posición. Listo. Hasta acá es la parte teórica, y es sencilla, y vamos de frente con ejercicio de clase. Uy, son bastante ejercicio y me gustan. Mira, todo lo que yo te he hecho, en la clase te lo resumo así, con sistema de referencia, velocidad media y rapidez, y rapidez media. ¿Correcto? Listo. Vamos a emplear todo eso para resolver los ejercicios. Primer ejercicio está resuelto. Vamos con el ejercicio 2. Dice lo siguiente. Si una hormiga hace el recorrido, mira, la hormiga va, parte de A, va hasta B, llega hasta C, y hasta D. En D se detiene, la hormiga se detiene en D. Dice, calcule el módulo del desplazamiento. Ahora, observa. La hormiga, la hormiga viene acá, va por acá, avanza así, sigue avanzando, y se queda la hormiga en D. En D la hormiga se queda. A ti te piden el desplazamiento. Pregunto yo, ¿cuánto sería el desplazamiento? ¿Se puede ir al desplazamiento, sí o no? ¿Cuánto sería el desplazamiento? ¿Cuánto es el desplazamiento? No se puede saber cuánto vale el desplazamiento. Repito de nuevo, ¿se puede saber cuánto vale el desplazamiento, sí o no? Sí, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ti, lo que te interesa para el desplazamiento es punto inicial y punto final. Dime, ¿de dónde parte la hormiga? Del punto A. Del punto A. Perfecto, ese sería el punto inicial, ya. ¿A dónde llegó la hormiga? Al punto D. Al punto D. Ya, entonces, ya tengo el punto inicial y punto final. ¿Qué haces? Trazar una recta, trazar una recta, pues. Traz una recta, trazo yo una recta, o sea, así. ¿Me dejo entender? Ya está, ya está la recta trazada. Listo, ya está, eso quiero. ¿Cuánto vale esa distancia? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Ocho, pues ocho, ocho, eso vale ocho, o sea, ejercicio número dos, ejercicio dos, lo voy a hacer por acá, voy a reducir tamaño de esta parte de acá, por favor, ahora sí, por acá, voy a reducir un poquito más el tamaño para que pueda yo, ahora sí, ¿dónde está? Acá, acá, voy a reducir el tamañito, quiero irme por acá a la parte de abajo, no puedo, a ver, un ratito, un ratito, un ratito, control Z, a ver, quiero reducir el tamaño, ¿ya? Voy a reducir el tamañito un ratito, denme un segundito, jovencito, para reducir el tamaño, un ratito, un ratito, quiero hacer el ejercicio por abajo, ¿ya? Ahora sí, ahí está, perfecto, 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 entonces, ese ejercicio número dos, ¿no? ¿cierto? Es el ejercicio número dos, ¿ya? Punto y raya, oye, ¿por qué estás así? No entiendo esta parte de acá, un ratito, vista, ¿por qué es hecho así? Un ratito, ahora sí, ahora sí, listo, a ver, ¿por qué? Un ratito, un momentito, un momentito, un momentito, así puedo avanzar, así puedo avanzar, a ver, pongo dos ahí, pero se va para allá, quiero saber por qué se hace eso, bueno, no me complico mucho, jovencitos, y solamente, por otra, otro board, listo, acá lo hago, a ver, ejercicio dos, ¿ya? Le pongo dos, solución, ¿ya? Dos puntos raya, solución, solución, listo, ¿cuándo salía ese desplazamiento? Salía ocho metros, ¿sí o no? Ya, ya está, está fácil, ocho metros, tres, ejercicio tres, ¿cómo sería el ejercicio tres? A ver, ¿dónde está? Acá está, a ver, ejercicio tres, dice el siguiente, dice lo siguiente, escucha, dice, si una persona realiza una caminata, desde A hasta B, creo que está resuelto, no, no está resuelto, a ver, dice, si una persona realiza una caminata, desde A hasta F, o sea, va desde A hasta F, calcule el módulo del desplazamiento, listo, de nuevo, lo mismo, lo mismo, es lo mismo que hace rato, es lo mismo que hace rato, ¿ya? Viene acá, ya viene acá, va hasta acá, avanza por acá, avanza por acá, viene por acá, viene por acá, sigue por acá, viene por acá, y se queda en F, ¿ya? Te pregunto yo, te pregunto yo, ¿cuál es su punto inicial? Pregunto yo, para todos, ¿cuál es el punto inicial? ¿de dónde parte? A, parte de A, ya, ¿y en dónde se le tiene? F, F, ya, listo, 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 ¿cuánto sería entonces el desplazamiento? ¿Cuál sería su desplazamiento? Esto, ¿no? Esta línea de ahí, ¿no? ¿Cuánto vale esa línea? F, tres, ¿cuánto vale? Tres, ¿sale tres o no sale tres? ¿Por qué, ah? Mira, si te das cuenta todo, D, ¿cuánto vale D, E? ¿D, ¿cuánto vale D, E? Siete, ¿cuánto vale C, B? Cuatro, 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 ¿tú qué haces? Solamente lo que haces es restar cemento, pues. No, es que no se puede ver la pantalla, pues, quería hacerlo por acá, pero no se puede, o sea, yo quería hacerlos, esta parte de acá, pero no puedo, quería ponerlo por acá, pero no puedo poner, ah, ya sé, ya sé, ya sé, a ver, acá, listo, a ver, D, E, D, D vale, ahora sí, D vale siete metros, genial, siete metros, siete metros, ¿sí o no? Perfecto, perfecto, este es el ejercicio número dos, número tres, ¿sí o no? Ya está, D vale siete metros, ¿cierto? Ya, ahora sí puedo hacerlo, listo, solución, solución, ¿cuánto vale mi otro segmento? Es el de acá, ¿cuánto vale, cuánto vale? Vale CB, ¿cuánto vale CB? ¿cuánto vale CB? ¿cuánto vale CB? Cuatro metros, cuatro metros, perfecto, a ti te piden el valor de esta línea, hasta acá, F, ¿sí o no? Pero AF, te piden el valor de AF, ¿cierto? AF, ya, tú sabes, tú sabes, tú sabes, tú sabes, tú sabes, tú sabes, ya, que D, E, D, E, es igual a la suma de qué, de cuatro más cuánto, cuatro más cuánto, ¿ya lo han hecho ya? Tres. Claro, pues cuatro más cuánto, más, más X, pues no, más X, más X, y eso vale siete, ¿cuánto sale siete? ¿Cuánto sale X? Ahora sí, tres metros, ¿no? Tres metros, está fácil, ese ejercicio tres está facilito, ahí está, solución del tres, perfecto, perfecto, ya, ahora, vamos otro, 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 otro ejercicio, ejercicio número cuatro, calcule el espacio recorrido, por una hormiga, desde A hasta D, o sea, mi hormiguita, mi hormiguita, ¿qué hace? Mi hormiguita sale de A, avance B, sigue avanzando, llega hasta C, y se queda en D, te pide el recorrido, no te pide distancia, ni desplazamiento, o sea, ¿cuánto ha recorrido? Recuerda que sube hasta B, luego de B sube, se va hasta C, y de C baja hasta D, ¿qué cosa sumo? ¿Qué sumo? ¿Qué sumo? ¿Qué sumo? Te piden el recorrido, te están pidiendo el recorrido, ¿qué voy a sumar? ¿Los lados? ¿Cómo? ¿Cuánto ha avanzado? O sea, ¿cuánto vale A, B, cuánto vale B, C, y cuánto vale D, C? O sea, me están pidiendo que calcule eso, pues inserto, ¿ya? Me están pidiendo que calcule todo eso, a ver, a ver, a ver, a ver, 4, 4, 4 puntos, raya solución, solución, ¿cuánto vale A, B, cuánto vale B, C, y cuánto vale C, D, de una vez, a ver, ¿cuánto vale cada segmento, cada longitud? Observa de nuevo el gráfico, observa de nuevo el gráfico, observa el gráfico, observa el gráfico, y dime, por favor, ¿cuánto vale A, B? A, B creo que vale 6 metros. 6, 6, 6, perfecto. 6 metros. ¿Cuánto vale B, C, D, C? 8 metros. 8 metros. ¿Cuánto vale C, D? 6 metros. Ya, a ver, dítenme de nuevo, dítenme de nuevo, para colocarlo aquí. ¿Cuánto vale A, B? 6 metros. 6 metros. 6 metros. 6 metros. ¿Cuánto vale B, C? Rápido, rápido. 8 metros. 8 metros. CD, 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 CD. 6 metros. Tu recorrido es la suma. Tu recorrido es la suma de todos ellos. Ya, súmame, súmame, súmame. 20 metros. 20 metros. 20 metros. Ya, de frente, pero lo ponemos desarrollado, pues, ¿no? Para que cuando lo veas de nuevo en el PDF, y es, ¿no? Porque si dices 20, más 6, más 8, más 6. Listo. Ahora sí, ¿eso cuánto sale? Recién sale 20 metros, ¿no? Ahora, veamos si es clave. Si tiene clave, genial. ¿Tiene clave? No, no son con clave. Ahora, el ejercicio 5 sí suena a San Marcos. No lo voy a hacer. Me voy a hacer el ejercicio número 6, a observar. Dice, calcule los módulos de la velocidad media y la rapidez media desarrollada por el móvil. ¿Hay clave? No, ese ejercicio también ha sido planteado. A ver, yo te expliqué que era velocidad media, y te expliqué que es rapidez media. Quiero un alumno o una alumna que me diga qué es velocidad media, para darle su nota. ¿Qué es velocidad media? ¿Y qué es rapidez media? Dos alumnos. Uno que me diga velocidad media y uno que me diga rapidez media. ¿Quién me dice qué es rapidez media? Acá tengo mi cuaderno de apuntes. ¿Quién me dice qué es rapidez media? Hasta en este momento, hasta esta hora, están participando Coveñas, Diana, Kappa y Greco. pregunto otra vez, ¿qué es rapidez media? Ya lo expliqué, lo expliqué hace rato. 11 y 20, 11 y 25, estaba explicando rapidez media y velocidad media. ¿Qué es rapidez media? ¿Qué es velocidad media? Estoy esperando. ¿Cuánto voy a esperar? ¿Una hora? Distancia entre tiempo. Rapidez media. Primero, ¿qué es velocidad media? ¿Qué divido en la velocidad media? ¿O no divido nada? Profesor, no me acuerdo. Pero lo he hecho hace rato. Distancia entre tiempo. A ver, ejercicio número, ejercicio número 6, 6 solución. 6 puntos raya, solución. Listo, ¿ya? ¿Qué es velocidad media? Te he preguntado hace rato, ¿y qué rapidez media? ¿Qué remedio? ¿No? B, S, B, S, B, S. Listo. A ver, la velocidad media, a ver Greco, te escucho Greco. ¿Qué es la velocidad media? ¿Qué es la velocidad media? ¿Velocidad media, profesor? Sí, ¿qué es? ¿Ya? Greco, ¿qué es velocidad media? Greco, ¿qué es velocidad media? ¿Nada? Bueno, no puedo perder más tiempo. Mira, velocidad media, jóvenes. Es un desplazamiento por velocidad de tiempo. A ver, Michael, háblate muy rápido. ¿Espacio sobre tiempo? Espacio sobre tiempo. Para velocidad media, para velocidad media, jóvenes, para velocidad media, tú utilizas desplazamiento sobre tiempo. Desplazamiento. Para rapidez media, utilizas recorrido entre tiempo. No es lo mismo. por favor, no te confundas. No es lo mismo. ¿Correcto? Uno es desplazamiento en velocidad media y otro es recorrido en velocidad media. ¿Correcto? Por favor, no te confundas. ¿Ya? Un rato. Profe, profe, a ver, ya llegó, ahora sí. Mira, tienes velocidad media, ¿sí o no? Y tienes rapidez media. Ahora, en base al ejercicio, vamos. A ver, vayamos al ejercicio. Calcúlemme, por favor, aquí, primero, el desplazamiento. Ya lo hemos hecho. Desplazamiento. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago para calcular yo el desplazamiento? ¿O no puedo? ¿No se puede? ¿O se puede? Recuerda que el desplazamiento, mira, va del punto inicial al punto final. O sea, tu desplazamiento es esto, pues. Ya hemos hablado, tu desplazamiento es esto. Y ahora sí. ¿Cuánto vale el desplazamiento? ¿Cuánto vale el desplazamiento? ¿Sale o no sale? ¿Nueve metros? Nueve metros, pues, joven. Es un triángulo, es un triángulo equilátero, nueve metros. Al ojo, al ojo, al ojo. O sea, desplazamiento, nueve metros, ¿no? Nueve metros, listo. ¿Cuánto vale tu recorrido? Y ahora lléganme el recorrido, el recorrido, el recorrido. El recorrido. ¿Cuánto vale el recorrido? El recorrido es esto, no te olvides, el recorrido es todo lo que hace esto. De acá. De acá. Aquí. Aquí. Ya. Ahí el recorrido. ¿Cuánto vale? Dieciocho metros. Un ratito, un ratito, un ratito, un ratito, un ratito. Ahí sí responden cuando yo estoy cayendo acá a esta parte. A ver. Avanza acá, avanza acá, mira, observa, observa. Avanza ahí, avanza ahí. ¿Correcto? Ya, ahora sí. ¿Cuánto vale el recorrido? Dieciocho. Dieciocho, dieciocho. Ya tengo todo, ya tengo todo. Solamente queda respuesta. Tenemos todo. Tenemos todo. Dieciocho metros, listo. Quiero mi velocidad media. Ya, de frente, de frente. Dividan, dividan. El tiempo lo tengo, el tiempo vale tres segundos. El tiempo, por si acaso, vale tres segundos. El tiempo vale tres segundos. Listo, ya tengo todo. Hagan, Seis. Tres. 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 Velocidad media. Tres. Tres. Nueve, pues nueve entre tres. ¿Cuánto sale? Tres. Ya pues, tres metros por segundo. Ahora hagan lo mismo con la velocidad o la rapidez media. Ya, rápido, dividan. Dieciocho entre cuánto? Seis. Seis metros. Eso sale seis, pues eso sale seis metros por segundo. No te compliques. Es sencillo. ¿Me dejo entender? Listo, ya está. Vamos a otro ejercicio, otro ejercicio más. Vamos a hacer el ejercicio número siete está siete. Siete no está resuelto y me piden lo mismo. Esta vez me van a ayudar ustedes. Yo no voy a decir, yo no digo nada. Yo no voy a decir nada. Lo dicen ustedes. Dice, calcule los módulos de la obesidad media y la rapidez media que desarrolla el móvil. Ya, vean bien el gráfico. Cinco, 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 tres, cinco, tres, ocho. Ya. Calcúlenme primero la distancia. ¿Cuánto vale la distancia? Dieciocho. Dieciocho metros. Dieciocho. Genial, 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 genial. Genial, muy bien, por fin. Por fin, por fin, por fin, por fin, por fin, jóvenes. No sé por qué se fue hasta abajo. No sé de dónde era eso. Creo que era de acá arriba, ¿no? No, no era arriba. Listo, dieciocho metros, perfecto, dieciocho metros. Entonces, muy bien, muy bien, jovencitos, muy bien. Me siento orgulloso. Agrego texto, agrego texto. Siete, coloco solución. Ya, solución. Ahí está. Lo coloco por acá, perfecto, ¿no? Mejor lo coloco por acá. Listo, ya, a ver. ¿Cuánto vale el desplazamiento? ¿Cuánto salió? Dieciocho, ¿no? Listo, dieciocho metros, perfecto. Ahora, quiero hallar R. ¿Cuánto vale R? Regresamos al ejercicio. Rápido, rápido, ¿Cuánto vale R? Hay que hacer flash. Uy, me fui. Abajo, abajo. Listo. Hálleme el recorrido. O sea, esto, pues esto. Bárame un ratito, bárame un ratito. Acá. Avanza acá. Bárame un ratito. Va acá. Inicia por acá. Luego por acá. Luego por acá. Luego por acá. Y luego por acá. Listo. Hálleme el recorrido. Rápido, rápido. ¿Cuánto recorre? 24 metros. ¿Seguros? A ver, sumen bien. 5 más 3, 8. 8 más 5, 13. 13 más 3, 16. Más 8, 16. 24. Perfecto. Los que llegaron a 24, genial. Están entendiendo. Esta parte ya lo borró. Los que llegaron a 24, están entendiendo el ejercicio. Ya listo, 24. 24 metros. Profesor, ¿y el tiempo cuánto vale? El tiempo que nos dan vale 6 segundos. Listo. Calcúlame, por favor, la velocidad media. Ya, frente. ¿Cuánto vale tu velocidad media? ¿Cuánto vale? 3 metros por segundo. 18 entre cuánto. Divide, pues, divide, divida, dividan. ¿Entre cuánto? 18 entre 6. Entre 6. Genial. ¿Cuánto sale eso? 3 metros por segundo. Ahora hagan lo mismo con la rapidez media. Rápido, rápido. Dividen. 4 metros por segundo. 24 entre 6. 24 entre 6. 4 metros por segundo. ¿Cuánto sale? 8 metros. 4 metros por segundo. 4 metros por segundo. Genial. ¿Te das cuenta que hay una diferencia? Que avanza más en el recorrido que en la distancia. Miren, por si acaso, por si acaso, no son iguales por eso. Listo. Siguiente ejercicio. Ejercicio número 8. No, el 9. El 9. ¿Cómo hacemos el ejercicio 9? A ver, ¿qué hacemos? El ejercicio 9 está bonito. Me gusta. Dice, ¿cuál será respecto del jugador el módulo del desplazamiento de un balón una vez que entra en una canasta respecto al jugador? Me piden que calcule el desplazamiento. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ayuden. Mira, parte de las manos del chico, o sea, del joven, ¿no? Del señor. Parte desde ahí. ¿Qué hago? ¿O no hago nada? ¿Hago algo o no hago nada? Piden desplazamiento. Los ejercicios de hace rato estaban fáciles. ¿Por qué? Porque todo se ve, todo se observa, todo se mira. Ya, pero acá, en este caso, ¿qué hago? ¿Cuál será respecto del jugador el módulo del desplazamiento del balón una vez que entre en la canasta respecto del jugador? Todo es respecto del jugador, respecto del que lanza. Ayuden. Ayuden. ¿Cuánto salen? ¿No hago nada o miro el ejercicio? Tres metros. Tres metros. ¿Por qué? Te piden desplazamiento, o sea, ¿cuál es el punto inicial? ¿No será este el desplazamiento? ¿Punto inicial y punto final? ¿Sí o no? ¿Cierto? ¿Cierto o no cierto? Cierto. No. Me piden esa longitud, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ¿cuánto sería esa longitud? ¿Qué hago? ¿Qué se está formando? ¿Puedes observar? ¿Qué se forma? Un tri... Triángulo. Un triángulo notable, ¿no? Tres y cuatro, ¿sí o no? ¿Cuánto crees que seas, cuánto crees que sea esa distancia? ¿Qué aplico ahí? En el ejercicio nueve, ¿qué aplico? ¿Pi? ¡Ay, caramba! Pitágoras. ¡Claro! Aplico Pitágoras, pues muy bien, muy bien, inserto. Aquí, inserto para hacer ejercicio nueve. ¿Ya? El ejercicio nueve, aplico Pitágoras, pues jóvenes. No se pasen, no se pasen. A ver, nueve, ¿no? Entonces, de frente, dictenme Pitágoras para hallar ese desplazamiento. Pitágoras, dictenme, yo les escucho. ¿Qué leo al cuadrado? X al cuadrado. No, pues, como que X, ahí están los valores. A ver, ¿cuál es X? Ahí no hay ningún X. A ver, a ver, a ver, ahí ya tengo los valores, ahí está todo. ¿Qué leo al cuadrado? ¿Qué leo al cuadrado? Cuatro. Cuatro, pues eleven al cuadrado, pues cuatro al cuadrado. Ya, ¿más cuánto? Súmale. ¿Cuánto sale eso? Es tan fácil, ¿no? No se pasen. ¿Cuánto sale? Cinco. ¿Cuánto? Cinco. Cinco metros, pues, ¿no? Facilito, facilito, facilito. Jóvenes, esto te crees tan fácil, o sea, acá no hay nada del otro mundo, no hay nada que no pueda resolver. Es pura suma, pura división, pura resta, pura potenciación, cosas básicas. ¿Me dejo entender? Correcto. Ahora, siguiente, siguiente. Dice, acá, el 10. Dice, calcule el módulo de desplazamiento. A ver, uy, me piden el desplazamiento. Entonces, ya saben, quiero que me digan, ¿cuál es el punto inicial? ¿Punto inicial? Punto A. Ah, ¿no? ¿Punto final? B. Ya, perfecto, pues tu desplazamiento es esto. Ya, ¿cuánto vale eso? Tres metros. Tres metros. ¿Cuánto vale? Tres metros. Claro, pues, ¿cuánto vale? ¿Vale cuánto, profesor? ¿Cuánto vale esto? Vale tres metros. Ya está, ese ejercicio 10 está, pero regalado. Uy, sencillo. El ejercicio 11 dice, un ladrón huyendo de la policía se escabulla por unos callejones haciendo el recorrido a ABCD. Se demora cinco segundos para realizar dicho recorrido. Calcule el módulo de la velocidad media. Ya, ahí sí no está, ahí no es como hace rato. Ahí me piden módulo de la velocidad media. O sea, es decir, quiere el desplazamiento. Ya, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Indíqueme el punto inicial y el punto final, por favor. Por lo menos eso haga mínimo, pues. ¿Cuánto vale el punto inicial? ¿Cuánto vale el punto inicial? Tres. ¿Punto inicial? ¿Cuál es? Tengo cuatro puntos ahí. Ah, ya, perfecto. ¿Cuál es el punto final? D. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué trazo? Una. Una. Una recta desde A hasta D, pues jóvenes. Esa recta es mi distancia. Mi desplazamiento. ¿Me dejo entender? Pues se piden las velocidades medias con desplazamiento, por si acaso. Ahora, quiero que me digas cuánto vale todo esto. Aquí tienen que ver ustedes. ¿Cuánto vale todo eso? ¿Cuánto vale toda esa línea? ¿Cuánto vale toda esa línea? Nueve. Nueve. Ya. Perfecto. Pero quédense ahí, porque luego lo vamos a colocar. ¿Cuánto vale toda esta línea? ¿Cuánto vale? Doce metros. Doce metros. Doce metros. Ya tengo todo. Tengo todo. Hay que trabajarlo. Tengo todo. Así que, coloco por acá esto de aquí. Ya. Agrego puntos. Entonces, ya tengo. A ver, ejercicio número once, ¿no? Listo. Solución. ¿Cuánto vale? Vamos a llamarlo H. ¿Cuánto vale H? Mi altura. ¿Cuánto me dijeron? ¿La altura cuánto vale? Doce. Doce. Doce metros. ¿Cuánto vale? Y lo dicen con miedo. Doce. Doce. Sale doce. ¿Por qué tienen que decir doce? O están apáticos, tienen sueño, no han de tomar desayuno. Yo aún no tomo desayuno y no estoy doce, ocho, dos. O sea, ¿qué es eso? Hasta responden apagadamente. Profesor, sale doce metros. Esa es la forma correcta. Si estás con sueño, lávate la cara fácilmente, no hay ningún problema. O toma, no sé, toma una fruta, de repente te falta fruta. Yo aún no tomo desayuno, y es la verdad. Y no estoy con sueño ni cansado. Ahora, ¿cuánto vale la parte de abajo, que vamos a llamarlo L? ¿L cuánto vale? Nueve. Nueve. Nueve, pues, tres más seis, nueve, nueve metros. Está. Ahí, en esta figura, figura más o menos, si te asemeja, a ver, lo voy a juntar. ¿Qué figura es esta? De azul. Que yo he trazado, que yo he trazado. Triángulo. Ah, un triángulo, pues. Aplica Pitágoras, para hallar D, aplica Pitágoras. Es como hace rato, aplica Pitágoras, a ver. Dale, díctenme, díctenme. Les escucho, apliquen Pitágoras. ¿Qué le hago al cuadrado? Doce. Doce metros. Doce, pues, doce. Ya empezaron otra vez con miedo. Doce, ocho, doce. ¿Hay seguridad o hay inseguridad? ¿El otro? Nueve. Nueve. ¿Y a cuánto sale eso? Esa es matemática, eso no es física. Este es cálculo matemático, esto no es cálculo físico. ¿Cuánto sale? Quince. Quince, pues, quince metros, quince metros, quince metros. Sale quince metros. Este ejercicio ya está resuelto aquí. Ya, lo voy a colocar acá. Este está resuelto, así que no me importa. Ahora, ejercicio doce está ya resuelto. El ejercicio trece. ¿Hay más ejercicio para ustedes? Ya no hay más ejercicios. Miren, nos vamos a quedar con el trece, y nos vamos a, el trece para ustedes, el catorce y el quince para ustedes. Van a hacer solamente trece ejercicios. Yo me echo el resto, ¿correcto? Ya, a ver, dejamos acá. Ustedes van a hacer ejercicio trece, hacen el catorce y hacen el quince. Hacen los trece ejercicios, ¿correcto? El trece está fácil. El catorce, también. Y el quince, bueno, también está fácil, no está difícil. Si algo no entiende, pregúntenme. Profesor, no entiendo. Me puede decir cómo hago la gráfica, o cómo hago, o cómo yo hago mi gráfico. Te ayudo, ¿correcto? Hasta aquí dejamos. Solamente son tres ejercicios, pero tienes que hacerme un resumen en estos siete minutos que te queda, ¿ya? Vas a hacer un resumen de lo siguiente, ¿correcto? ¿Tome captura? Sí, tome captura, ¿no? Por si acaso, tome captura. Ya, ya está tomando captura. Listo. Vas a hacerme, escúchame, vas a hacerme un resumen de esto, de los siguientes ejercicios, del siguiente video, ¿ya? ¿Correcto? Voy a sacar acá, dejo ya de compartir. ¡Gracias! ¡Gracias!